Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga más, quien vive, a su nombre, a su pueblo, en este lugar Dios es bueno, amén, y que sea Dios bendiciéndole, yo le doy gracias a Dios porque le puse en su corazón para que sea yo quien predique su palabra en esta noche, amén, bendito sea el nombre del Señor, yo le ruego en el amor de Cristo que por favor se ponga sobre sus pies, amén, sean cada uno bienvenido a este lugar, amén, vamos a leer las palabras de Lucas capítulo 8 verso 26 al 35, todos lo tienen, amén, vamos a leer la palabra de Dios dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su pueblo dice, amén, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, dice su palabra, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, al llegar él a la tierra, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, óigalo, estaba desnudo, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros, este, al ver a Jesús, lanzó un grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo, mucho tiempo, que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impélido por el demonio a los desiertos, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo, había allí un hato de muchos cerdos, que pasían en el monte, y le rogaron que no los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un desempeñadero, al lago, y se ahogó, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad, y los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre que de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, ya tenía ropa, y su cabal juicio, y tuvieron miedo, aleluya, un demonio que desnuda a la gente, aleluya, gloria a Dios, aleluya, dele palmas al Señor, aleluya, yo escucho mucho silencio, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, bendito sea Dios, Pablo, amado hermano, fue claro y específico, la Biblia lo habla en Efesios capítulo 6, verso 12, en adelante, cuando dijo que la iglesia no está luchando contra carne ni sangre, o sea, que en otras palabras, usted no está luchando con su hermano, en otras palabras, usted no está luchando contra su hermana, o sea, que aquí estamos luchando contra el diablo mismo y su demonio, porque el diablo se ha levantado, amado hermano, con la iglesia de Jesucristo, y en eso Dios nos dice, y Pablo nos habla a través de su palabra en Efesios capítulo 6, ven todos en adelante, que la lucha del cristiano es contra huestes espirituales, que la lucha del cristiano no es contra el hermano, no, usted no se equivoque, mucha gente piensa que la lucha, me ve mal el hermano, me trata mal, no, se equivoca, la lucha del cristiano es contra los demonios y el diablo mismo, la lucha del cristiano es contra huestes espirituales, esa es la lucha que tenemos día a día, desde que usted se levanta, déjame decirle, desde que usted pone sus pies, ya está luchando, porque el diablo día a día viene queriendo derrumbar, derribar al cristiano, el diablo día a día quiere tumbarlo al cristiano, y lucha de una u otra forma por tratar de derribar al cristiano, por tratar de tumbar al cristiano, pero déjeme decirle que la lucha no es con ningún hermano del que está aquí presente, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra las regiones celestes, esa es la lucha del cristiano, esa es la lucha de la iglesia de Jesucristo, porque el diablo está furioso, él se abalanza contra la iglesia de Jesucristo, porque el diablo nos odia, el diablo nos odia, arrecimamente, el diablo nos odia, él no quiere que nosotros le sirvamos al rey de reyes, él no quiere que nosotros le adoremos al rey de reyes, él no quiere, amados hermanos, que nosotros le, nos subyemos a Dios, él no quiere, el diablo busca de una u otra forma para quererlo destruir, porque estamos bajo guerra, estamos bajo guerra, el diablo no crea que va a jugar, desde el momento que usted ha entregado su vida a Jesucristo, déjeme decirle que de este momento, usted empezó a tener guerra, desde ese momento que usted le dijo, Señor, te acepto como mi único y suficiente salvador, déjeme decirle que usted, desde este momento, usted ya tiene la guerra con el diablo, una guerra sin descanso, una guerra que usted quizá dice, Señor, desde que vine a ti, salgo de esta lucha y entro a otra, porque el diablo no está contento, el diablo lo quiere tumbar, el diablo lo quiere desanimar, el diablo busca una u otra forma para hacerlo caer, la iglesia lucha, pelea contra una lista de demonios, que no alcanzaría la noche entera en mencionárselo, todos estos demonios, amados hermanos, son multitudes de demonios, que atacan a la iglesia, demonios que nos quieren destruir, nos quieren descuartizar, como usted puede ver un animalito descuartizado, si el diablo nos quiere destruir, a muchos cristianos hoy en día, amados hermanos, usted los va a ver tirados allá en una cuneta, porque el diablo lo ha destruido, a muchos cristianos, usted quizá los va a ver allá, con una botella de cerveza, de licor, puro de marihuana, porque el diablo no pierde tiempo, él busca la forma, busca el huequito que usted le da, para destruirlo, él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando quien se descuida, el diablo no pierde tiempo, como muchos de nosotros, de los cristianos, que el tiempito que tenemos, dice me voy a acostar, a dormir señor, estoy cansado, el diablo no, el diablo anda alrededor, buscando a quien devorar, buscando a ver quien se descuida, el diablo no pierde tiempo, y por eso muchos amados hermanos, están allá afuera, destruidos, usted le pregunta a muchos, que andan allá afuera, los hombres muchas veces, ellos muchos dicen, que eran pastores, que eran evangelistas, que eran diáconos, porque el diablo, no pierde tiempo, el diablo anda buscando, en qué momento, usted se descuida, para destruirlo, pero hay muchos demonios, amados hermanos, de enfermedades, hay gente que se enferma, porque demonios, han venido a estorbar su vida, hay demonios, de maldición financiera, hay gente, que ha sido atacada, financieramente, porque los demonios, han venido a querer, hacer la guerra a usted, hay demonios, de lujuria, hay demonios, de falta de perdón, hay gente, que le hace difícil, pedirle perdón, a su hermano, se le hace difícil, decirle, hermano, perdóname, porque son demonios, que a usted, le ha dado entrada, en un descuido, el diablo, se apodera, de esa persona, demonios, falta de perdón, demonios de pleito, demonios de chisme, demonios de contienda, demonios de disensión, o sea, que el cristiano, no tiene que darle, cabida, a esos demonios, el chisme, muchas veces, en las iglesias, se mete, ese demonio de chisme, para querer, querer destruir, los ministerios, para querer destruir, al hermano, que ya Dios lo levantó, esos demonios, andan, muchas veces, en las iglesias, queriendo destruir, los ministerios, queriendo destruir, a los hermanos, que están arriba, tocando la alabanza, demonios de envidia, de disensión, espíritus de muerte, espíritus de alcoholismo, espíritus de drogadicción, de prostitución, de avaricia, el diablo, amado hermano, no respeta, no importando, el título que uno tenga, o que este tenga, el diablo no respeta, el diablo anda buscando, la manera, como destruir, a la iglesia de Jesucristo, y son un número, de demonios, que atacan, a la iglesia, son multitudes, de demonios, que pelea, contra la iglesia, de Jesucristo, y si usted se descuida, o yo me descuido, olvídese, lo destruye, pero en esta noche, amado hermano, yo quiero hablarle, por unos minutos, yo quiero hablarle, amado hermano, un demonio específico, un demonio que, le gusta desnudar, a la iglesia de Jesucristo, porque a cada uno, amado hermano, Dios nos ha dado, una vestidura, a cada uno, Dios le ha dado, una vestidura, yo no sé si recuerda, cuando, aquí el rey, mandó, a aquellos invitados, y le mandó vestido, y hubo uno, que no se lo quiso poder, y que hizo aquel rey, lo sacó, y lo mandó, a un lugar de tormento, o sea, que a cada uno, de nosotros, Dios nos ha dado, una vestidura, y esas vestiduras, tienen que ser blancas, puras, santas, sin manchas, y sin arrugas, ese demonio, amado hermano, le gusta, desnudar, a la gente, para que la gente, muestra la vergüenza, de su desnudeza, este demonio, está atacando, fuertemente, dentro de las iglesias, ese demonio, está atacando, se ha metido, dentro de las iglesias, para desnudar, la iglesia, de Jesucristo, y no quiere, que nadie, le diga nada, a ese demonio, usted no, el diablo mismo, se ha metido, a ese demonio, para desnudar, a la iglesia, de Jesucristo, denle palmas, al Señor, aleluya, gloria a Dios, pero ahora, amados hermanos, queremos sacudir, a ese demonio, y sacarlo, fuera, es el nombre, que es sobre todo, nombre, es el nombre, de Jesús, amén, la vida, nos habla, amados hermanos, los evangelios, en Marcos, capítulo 8, en Mateo, capítulo 8, verso 28, en adelante, en Mateo, en Marcos, capítulo 5, 1, en adelante, nos habla, de la tierra, de los gadarelos, era la tierra, de Gerasa, era un lugar, de brujos, si usted lo estudia, esa tierra, era un lugar, de brujos, de hechiceros, un lugar, de amoreros, un lugar, de pitonistas, de sanceros, de adivinos, en pocas palabras, era una tierra, pactada, con el mismo diablo, pero Jesús, es el que hace libre, a los cautivos, a los duras, Jesús es el que liberta, el cautivo, como lo libertó a usted, me libertó a mí, es el que libera, cambiar y transformarlo a usted a mí, porque cuando el paso, todo es cambiado, cuando el paso, todo se transforma, aleluya, siempre y cuando, usted y yo le damos lugar, porque Dios es un Dios caballeroso, él viene a la puerta y toca, y si el mundo abre la puerta, él entra a él, y sana con él, aleluya, porque Dios es un Dios caballeroso, no es como el diablo, el Dios le manda, levanta el partido, el secreto y un solo, pero Dios, hace cambio, en su vida, cuando usted y yo le permitimos, Dios es un Dios caballeroso, aleluya, gloria a Dios, aleluya, cuando él viene, a un lugar, Dios hace cosas grandes, cuando él llegó a ese lugar, de gadar, amado hermano, él vino a libertar, a esa persona, endemoniada, porque cuando él viene, amado hermano, él viene a un lugar, él liberta al cautivo, él liberta al cautivo, porque esa palabra, que de esa boca sale, tiene poder, aleluya, tiene poder, aleluya, gloria a Dios, dice Lucas capítulo 4, verso de Dios, que el Espíritu del Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas, a los pobres, me ha enviado a sanar, a los quebrantados, de corazón, a pregonar libertad, a los cautivos, y a eso vino Jesús a gadar, para libertar al endemoniado, aleluya, y sabe amado hermano, que cuando, Dios quiere traer, bendición para su pueblo, siempre va a haber oposición, cuando Dios quiere libertar a alguien, siempre va a haber oposición, cuando Dios quiere hacer algo a su vida, siempre va a tener luchas, siempre va a haber, oposición del diablo, porque siempre, lo de Dios cuesta, yo no sé, si usted se ha dado cuenta, que cuando usted ya quiere, venirse para la iglesia, siempre encuentra algo, ya que el niño quiere esto, quiere aquello, Señor, yo quería llegar siempre a la iglesia, pero siempre va a tener obstáculos, para la bendición de Dios, siempre, pero depende de usted, y de mí, que queramos vencer, vencer a ese obstáculo, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, cuando Jesús, amado hermano, fue a este lugar, hubo oposición, dice que hubo una tempestad, en alta mar, porque cuando usted, ve, de que usted tiene oposición, es porque va a haber bendición, Jesús dice, que cuando iba para Gadara, hubo oposición en alta mar, porque el diablo, está prestando resistencia, el diablo se opone, el demonio, le quería dar la vuelta, le quería dar vuelta, a la barca de Jesús, el diablo no respetó ni a Jesús, mucho menos lo va a respetar a nosotros, Jesús llevaba el mensaje de libertad, a aquella pobre alma, porque a eso vino Jesús, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos, y por eso que aquellos que llevan, amado hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, cuando aquellos que llevan ese mensaje, de libertad, están a llevar oposición, aquellos que llevan aquellos mensajes, de exhortación, aún en la misma iglesia, de la misma barca, se le van a oponer, y ese que se cree, o esa que se cree, se van a oponer, cuando usted quiera predicar, un mensaje de exhortación, porque el diablo, busca tronos, donde sentarse, el diablo busca, un lugar, donde, quererlo tener, a usted oprimido, y por eso, cuando usted, predica un mensaje, de exhortación, va a tener luchas, aún los de su misma barca, aún los de su misma casa, va a tener luchas, porque el diablo, se le va a levantar, va a tener oposición, en la misma barca, las tormentas, se le van a levantar, porque el diablo, no va a estar, con los brazos cruzados, el diablo, le va a callar la boca, a usted, para que no lo hable, pero el poderoso, y gigante, es el que va delante de usted, no tiene que temer, no tiene que temer, porque se quiere decir, a Dios, impuestrando, lo que se levante, en Galá, amado hermano, había un muchacho, endemoniado, deteído, y atormentado, por fuerzas diabólicas, por fuerzas de oscuridad, la Biblia establece, que este demoniado, tenía tanta fuerza, que nada, ni nadie, lo podía detener, aunque le pusieran cadenas, le pusieron lo que le pusiera, las reventaban, era un demonio tan fuerte, porque eran varios, era una legión, cuando Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? legión, porque somos muchos, dice que, según los estudios, los estudiosos, dice que, una legión, eran como cinco mil, soldados romanos, imagínese la fuerza, que tenía, este personaje, que lo agarraban, como que era un títere, lo hacía a pedazos, lo hacía golpearse en piedra, era una fuerza terrible, la que tenía, esa persona, porque el demonio, lo hacía como quería, un demonio, tiene una fuerza sobrenatural, no le aconsejamos, a mucha gente, a nosotros nos ha tocado, ir con mi esposo, y a gente que le gusta llamar la atención, no sé, hay veces la alabanza, que se hacen endemoniados, que se creen que tienen demonios, y muchas veces no tienen demonios, quieren llamar la atención, porque lo terrible es cuando usted, un demonio, tiene tanta fuerza, que yo le aseguro que ni tres hombres, lo pueden sostener, hombre natural, así, en el espíritu, claro que sí, pero tanta fuerza, que tiene ese demonio, que no lo puede tener, pero usted ve mucha gente, que se quiere, dice que está endemoniada, pero no tienen nada, lo que están haciendo es llamarnos la atención, pero esa persona, que está llamando la atención un día, de verdad, el demonio va a entrar en esa persona, porque con el diablo, no se puede jugar, así que no juegue a eso usted, si alguno está aquí, el endemoniado, amado hermano, le gustaba vivir en los sepultros, a él no le gustaba estar entre los vivos, a él se iba allá a los sepultros, a los huesos secos, donde no tiene vida, ahí le gustaba estar el endemoniado, y lo terrible del endemoniado, amado hermano, no sé si usted lo leyó, que le gustaba andar sin ropa, el diablo lo desnudó, los demonios lo desnudaban, no tenía ropa, ese endemoniado se oponía a la palabra, porque cuando Jesús vino, ellos no querían que Jesús se acercara, y así andan muchos, que no les gusta que les digan nada, porque les gusta andar como les da la gana, al escuchar esa palabra se enoja, van murmurando las casas, esa palabra no era de Dios, esta hermana que se cree, porque están endemoniados, no les gusta que le digan la verdad, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, estos puntos, amado hermano, en la iglesia, estos puntos que le he hablado, de esta gente endemoniada, que no le gusta que le digan la verdad, y sabe que lo que a mí me llama la atención, es que este endemoniado, no le gustaba estar entre los vivos, Él quería estar en los sepulcros, donde no había vida, vida, y así hay mucha gente, amado hermano, que le gusta estar en esa iglesia divertida, donde no hay vida, donde le acomodan, sacuden, nada más, le pasan bien esos tibios, y ahora diciendo, amado hermano, porque hay mucha gente, yo no sé si usted se ha dado cuenta, que van de las iglesias, que están en la doctrina, porque no le gusta que le digan la verdad, y esta verdad es la que nos va a llevar al cielo, aleluya, cuando nosotros nos gusta la verdad, es decirles que está en peligro, que está en peligro, es necesario que esta palabra, se nos predique tal como está escrita, porque si nos mienten, déjenme decirles que en aquel día, se ve el lloro y el rugir de viento, el demoniado se fue, donde no había vida, y así hay mucha gente, que se va de las iglesias, de sana doctrina, donde solo hay muertos, donde están los cementerios, donde están los huesos secos, no hay vida, solo hay huesos cadáveres, y mucha gente a eso le gusta, y se va para allá, porque todo está bien, puedo andar como me dé la gana, puedo andar pintada, puedo andar con la ceja rapada, puedo andar con la falda pegada, puedo andar como quiera, pues nadie le dice nada, y por eso se van, denle palmas al Señor, aleluya, gloria a Dios, el demonio desnuda a la gente, este muchacho estaba desnudo, a este demonio, amado hermano, yo le llamo el demonio, que le dice la gente, como que a este diablo, no le gusta vernos honestamente, aleluya, no le gusta ver, como decía Pablo, con decoro y modestia, aleluya, porque la mujer de Dios, y el hombre de Dios, tiene que vestirse, con decoro y modestia, aleluya, y el diablo le quiere desnudar, el diablo le quiere quitar la vestigura, que Dios le ha puesto, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, dice que el demonio, amado hermano, no vestía ropa, cuando usted lee el verso 35, dice que Jesús, cuando estaba él a los pies de Jesús, que ya era libre, él se vistió, y estaba a los pies de Cristo, él ya tenía ropa, ya estaba cuerdo, o sea que al Señor le gusta, que estemos bien vestiditos, para él, que no andemos, enseñando la vergüenza, de nuestra desnudez, él quiere que nos vistamos, con pudor y modestia, a él le gusta, que nuestro vestido, sea puro, santo para él, a Jesús le gusta, vernos bien vestidos, pero al diablo, nos quiere desnudar, a toda persona, amado hermano, que quiera venir aquí, con una falda, media apretadita, es porque el diablo, ya lo conoció, con una falda rajada, es porque el diablo, ya le cortó ahí, con la tijera, el diablo, no le dé lugar al diablo, aleluya, no le dé lugar, porque el diablo, quiere destruir su vida, no permita, que el diablo, los demonios, lo desnuda, lo desnude, no permita, que el diablo, le meta, mira, ponte esta falda, pegadita, para que vayas a seducir, porque usted le da cuenta, en el espejo, usted se mira, cómo le queda esa ropa, la blusita, tenemos que poner, seguidito, no enseñando los pechos, uno que tiene, que vestirse, con pudor y modestia, porque Dios es santo, amado hermano, Dios es santo, y él demanda, santidad, para su pueblo, no permita, que el diablo, lo desnude, no permita, que el diablo, haga lo que quiera, no sea títere de diablo, aleluya, tiene que vestirse, usted como mujer de Dios, santa, en castidad, y modestia, el hombre, como hombre de Dios, en santidad, no con pantalones pegados, o camisas pegaditas, no hermano, ya no estamos en el mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ya no podemos ser, lo que antes hacían, va a decir hermanita, yo no voy a poner, esa misita para, dice ella, verdad, no hermana, tenemos que guardarnos, para el señor, tenemos que cubrirnos, en todos lados, vayamos donde vayamos, estamos en otro estado, vamos a decir, aquí no está el pastor, el diácono, o a una diaconisa, tiene que ponerse, en castidad, en pureza, en pureza, pero hay gente, que va a otro lado, y allá anda como, como el diablo vino, como le da la gana, y aquí no lo vamos a hacer, por el hombre, así es, porque el ojo, de Jehová, está sobre toda la tierra, no se puede ocultar del hombre, pero de Dios no, tenemos que guardarnos, con pudor, y modestia, no permita, que el demonio, lo desnude, aleluya, como a este galareno, que lo desnudo, no permita, que el demonio, lo desnude, vístase, guardándose, para Dios, en castidad, en temor, denle palmas al señor, aleluya, porque a este diablo, amado hermano, le gusta desnudar a la gente, y así tiene a muchos, desnudos ya, así tiene a muchos, mostrando la vergüenza, de su desnudez, el demonio, le gusta desnudar a la gente, pero Dios, en tu infinita misericordia, no habla a tiempo, yo no sé, tal vez usted diga, yo no me he visto así hermana, pero no sabemos, si al gosanito del diablo, le quiera meter, un gosanito a su mente, y se quiera poner usted, esa ropita, media ajustadita, o se quiera, quitarse la ceja, porque el diablo, lo quiere desfigurar a uno, no lo quiere, que uno se santifique, para Dios, hasta que esta palabra, viene a tiempo, el señor dice, que a tiempo, y fuera de tiempo, él no se equivoca, amados hermanos, él no se equivoca, aleluya, no permita, que el diablo, lo desnude, aleluya, porque al diablo, eso le gusta, le gusta, que la vestidura, de la iglesia, se manche, no permita, que esa falda, sea muy corta, muy pegadita, los hermanos, no se equivoca, esa camisita, muy pegadita, su cuerpo, amén, la iglesia de Jesucristo, tiene que mantenerse firme, amén, santo, puro, sin manche, sin arruga, mentele palmas al señor, aleluya, en estos capítulos 19, verso 12 al 17, nos cuenta el escritor, que había muchos endemoniados, aleluya, y unos quisieron practicarles, liberación, pero oiga, estos demonios son tremendos, le dijeron, a Jesús conocemos, y a Paula, pero a ustedes no lo conocemos, aleluya, y dice que los desnudaron, los avergonzaron, no permita que el diablo, lo venga a desnudar a usted, lo avergüence, y a Jesús conocemos, le dice, pero, y a Paula lo conocemos, pero, a ustedes no lo conocemos, y los demonios saltaron sobre ellos, y los hirieron, y les quitaron la ropa, y los enviaron desnudos, vemos a los demonios, una vez más desnudando a la iglesia, es por eso que Dios, Dios no se equivoca, amado hermano, Dios no se equivoca, cuando vemos a las iglesias modernas, mundanas, con minifaldas, con pantalones, yo, yo, verdad, estoy hablando con la iglesia, si hay alguien que te visita, bueno, si el Señor empieza, se entiende, pero estamos hablando, los que ya tenemos meses, años, en el Evangelio, amén, bendita usted el nombre del Señor, porque las iglesias modernas, amado hermano, usted va a ver, gente con minifalda, empantalonada, con los pechos de afuera, enseñándolos, y ahora, ya con cirugía plástica, y al ver esto, madre hermana, nos damos cuenta, como este demonio, tiene las iglesias juntanas, desnudas, y esos lugares, están llenos de endemoniados, porque así la Biblia lo dice, que el cadareno vivía, en los cementerios, con los muertos, y esas iglesias, son iglesias muertas, iglesias secas, cadáveres, huesos secos, y están ahí, donde no hay vida, pero aquí están los vivos, amén, aquí están los vivos, cuando Jesús llegó a ganar, amados hermanos del cadareno, dice que al ver a Jesús, al escuchar esta voz, aleluya, estaban siendo atormentados, los demonios no soportaban, escuchar la voz del maestro, aleluya, no soportaban, escuchar la voz, del predicador, Jesús, sentía los demonios, que tragaban grueso, tragaban trachuelas, yo no sé si las conocen, así también sienten hoy en día, los endemoniados hoy, están tragando chachuelas, chachuelas, están tragando grueso, no les gusta la palabra, no quieren escuchar esta palabra, a la gente le duele, porque están endemoniados, pero una persona que se muerta, para Dios no le va a doler, se va a gustar, va a decir, Dios me ama, por eso me habla, de esta palabra, de esta manera, aleluya, y si no es así, usted se pregunta, ¿por qué le duele? ¿por qué se enoja? Porque los demonios, se tosían, porque le dolía, cuando esas palabras, escuchaban la voz del maestro, y solo una persona endemoniada, se va a retorcer, se va a enojar, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, los rebeldes, se tuercen con esta palabra, madre hermano, con este tipo de mensaje, pero aquí no estamos, para complacer a los rebeldes, aleluya, aquí nos damos, para complacer al hombre, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, decía Pablo, en la capítulo 1, verso 10, yo no busco la aprobación, de los hombres, yo no busco la aprobación, de los hombres, decía Pablo, sino la aprobación, de Dios, si todavía, oiganlo bien, si todavía, buscara la aprobación, de los hombres, no sería siervo, de Jesucristo, porque la verdad, no estamos, para agradar al hombre, estamos, para agradar a Dios, aleluya, y cuando usted, está, para agradar a Dios, no importa, quien se quiera levantar, no importa, si el diablo mismo, se levanta, con tal, de agradar, el corazón de Dios, que le gusta bien, si no le gusta también, porque aquí estamos, para agradar a Dios, y dámonos, para Dios, porque Dios, ya nos hizo libres, él ya nos libertó, libres, de la esclavitud, del diablo, ahora somos diferentes, aquel gadareno, cuando Jesús, lo libertó, fue diferente, y quería seguir a Jesús, él quería ir con él, porque ya era libre, y a Dios, lo había alibertado, así Dios, nos ha alibertado, a nosotros, por eso, lo seguimos, por eso, lo sentimos, por eso, lo adoramos, por eso, lo encantamos, porque ella, nos libertó, a él, ella, nos libertó, por eso, nos seguimos, yo por eso, le sigo, porque Dios, me libertó a mí, y estoy agradecida, con él, y yo sé, que usted también, está agradecido, porque el diablo, yo sé, que lo tenía, destruido a usted, pero Dios vino, a darle vida, a darle libertad, y así lo hizo conmigo, y yo sé, que a cada uno de ustedes, póngase sobre sus pies, aleluya, bendito sea el,